Hoy comparecemos ante los medios para informarnos primero que Confía Comisión de Sobregas ha celebrado durante los días, este lunes y este martes, una conferencia del sector financiero con participación de todos los sectores, tanto de bancos, bancos ex cajas y cajas rurales para analizar no sólo la evolución de la colectiva sectorial sino fundamentalmente cómo nos vamos a preparar ante el proceso que viene derivado del plan que el gobierno pondrá en marcha en próximos días de saneamiento, de balances y muy probablemente las consecuencias subsiguientes que se traduzcan en posibles procesos de concentración, nuevos procesos de concentración. Ante esta realidad nosotros lo que hemos analizado y lo que queremos compartir con el conjunto también de la sociedad española es que al gobierno le reclamamos garantías de viabilidad integral de las entidades financieras resultantes de este proceso de reestructuración. Garantías que se traduzcan en garantías de empleo y lo que tiene que ver con el interés público garantías de que sirva para volver a revitalizar la circulación del crédito. De esta manera nosotros lo que exigimos y lo que instamos al gobierno es que estos procesos se apoyen con financiación externa condicionada a la sostenibilidad integral de estas entidades, de las entidades resultantes. Y nos explicamos. Cualquier esfuerzo de saneamiento y de fusiones genera costes a corto y medio plazo. Costes que pueden ser muy importantes, que se van a traducir probablemente en pérdidas o en pérdidas de rentabilidad y por lo tanto en dificultades de captación de pasivo, de reducción de balance y muy probablemente también de reducción del crédito circulante. Por no hablar de las consecuencias que puede tener directamente sobre el empleo a corto plazo en el sector. Sin embargo esa financiación tiene que estar condicionada a la sostenibilidad de las entidades al buen fin del proceso. De tal manera que se eviten errores pasados y recientes. El buen fin del esfuerzo de financiación interno que van a hacer las entidades y externo que reclamamos debe exigirse y debe de proyectarse tanto sobre las entidades que se puedan mantener independientes como aquellas que entran en proceso de consolidación. En este sentido nosotros exigimos que se revisen o incluso se cuestionen los planes de integración que hay en marcha. Que se exija las responsabilidades a gestores y administradores que es lo que en el anterior proceso prácticamente no se ha hecho en casi ningún caso. Y se exija también una sostenibilidad retributiva de las cúpulas directivas desde un punto de vista socialmente responsable. Parece que se está dispuesto a recoger algunas de las iniciativas que venimos proyectando como mínimo desde el día 25 de octubre cuando hicimos el estudio de retribuciones y demás sobre este tipo de retribuciones fundamentalmente en empresas que han recibido ayudas públicas. Pero nosotros lanzamos también una valoración más general. Las retribuciones de los directivos salen fundamentalmente de los recursos generados por los clientes de los dividendos no repartidos a los accionistas y de un reparto cuando menos asimétrico de los costes laborales. Por lo tanto estamos plenamente legitimados para exigir también contención, proporcionalidad y limitación a las retribuciones de las cúpulas directivas también de entidades que no tienen o no han tenido apoyos públicos hasta ahora. Entendemos que eso da un marco en el que nosotros también reclamamos una especie de contrato social para que esta reestructuración se haga de manera lo más acordada posible con las organizaciones sindicales y por lo tanto que las soluciones laborales sean lo menos traumáticas posible. Desde luego rechazamos cualquier proceso de extinción esforzosas. Esto es lo que reclamamos en público y esto es lo que estamos intentando también abordar en la acción colectiva y acordarlo. Como recientemente hemos podido informar también de que estamos en trance de alcanzar un acuerdo en el convenio de cazadas y ahorros o de las antiguas cazas de ahorros. Pero ya digo, reclamamos al gobierno garantías de viabilidad integral. Para hacer esta reestructuración se necesitan apoyos y estos apoyos tienen que estar condicionados al buen fin de la operación y a la sostenibilidad de las entidades. Si se garantiza la sostenibilidad y la viabilidad de las entidades se garantizará el empleo y fundamentalmente se garantizará la circulación del crédito.